¡Suscríbete! ¡Resucitaré! ¡No hay poder que me detendrá! ¡Resucitaré! ¡Muerte no me detendrá! ¡Está bien! ¡Búrlate! ¡Mi amor por ti! ¡No cambiará! ¡Está bien! ¡Sepúltame! ¡El día verdad! ¡En que libre seré! ¡Resucitaré! ¡No hay poder que me detendrá! ¡Resucitaré! ¡El fuerte no me detendrá! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No hay poder que me detendrá! ¡Resucitaré! ¡Ven! ¡Muerte no me detendrá! ¡Ven! Yo vendré, no hay poder que me detendrá, porque yo vendré. A mi pueblo tomaré, resucitaré, no hay poder que me detendrá, resucitaré. Muerte no me detendrá. Yo les bendiga a todos. Vamos, voy a invitar a todos si abren su escritura en Segunda de Crónicas 8, 14. Segunda de Crónicas. Y cuando todos lo tengan, pueden decir una mea, ahí, por ahí, donde están en su casa. Digo, mira cada uno que se está empezando a conectar. Y la palabra del Señor dice así. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Voy a dejar el tiempo, entonces a los hermanos Josías, y las bendiga. Sí, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea en este servicio, que nos concentre en lo que es hoy, que Dios reciba toda honra y gloria, y que Él sea con nosotros. Vamos a orar todos juntos, hermanos. Padre Celestial, Dios Eterno, Dios Santo, bendito seas, Señor, bendito seas, Dios. Te pedimos, Dios, de tu bendición en este momento, Señor, que tú quites todo lo que estorbe, cansancio, dolores, Señor, en nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús. Danos libertad, oh Dios, que todo lo que hagamos, Señor, te lo pedimos, Padre, a la basada, Padre, con ella, de Jehová, sea agradable delante de tu presencia, Señor, quita todo lo que estorba, en el nombre de Jesús, Padre. En cada hermano que está escuchando, en cada casa, oh Señor, si hay enfermedad, quítala, oh Dios, en el nombre de Jesús. Danos libertad, oh Dios, en cada niño, cada joven, cada varón, oh Dios, danos libertad, Padre Celestial, para concentrarnos en ti, Padre. Abre nuestros corazones, Señor, para, Señor, que tu presencia, Señor, esté con nosotros. Bendice, Señor, cada casa, bendice, Señor, cada hogar, cada dama, bendísela en el nombre de Jesús, Padre. Te lo suplico, aleluya, Dios, todo sea, Señor, para tu honra y gloria, por tu amado Hijo Jesucristo, Padre. Te lo suplicamos, Dios eterno, bendícenos, Dios. Amén. Aleluya. Y vamos a cantar unos cantos, hermanos, estos son cantos que ya, pues, no los sabemos, algunos de nosotros, y es en el Monte Calvario. Vamos a, vamos a cantarlo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Puedo dar gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Pues, póngase de pie, y vamos a cantar a Dios. En el Monte Calvario estaba una cruz, en plena de afrenta y dolor. Mas yo a nuestra cruz, como murió mi Jesús, vamos a salvar almas del pecador. Una vez más. En el Monte Calvario estaba una cruz, en plena de afrenta y dolor. Mas yo a nuestra cruz, como murió mi Jesús, para salvar almas del pecador. Hoy, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos, mi lluvia será. Que algún día me preste una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprezca en la cruz de Jesús, para ver, tiene su atraso. Pues, en ella, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos, mi gloria será. Y aunque el mundo desprezca en la cruz, en sus triunfos, mi gloria será. En la cruz de Jesús, con su sangre bendición, hermosa la contemplación. Y aunque el mundo desprezca en la cruz, en sus triunfos, mi gloria será. Pues, en ella, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos, mi gloria será. Y aunque el mundo desprezca en la cruz, mi gloria será. Y aunque el mundo desprezca en la cruz, mi gloria será. Y aunque el mundo desprezca en la cruz, mi gloria será. Y aunque el mundo desprezca en la cruz, mi gloria será. Y aunque el mundo desprezca en la cruz, mi gloria será. Y algún día feliz con los santos en cruz Para siempre su gloria veré Hoy yo siempre amaré esta cruz En sus grupos mi gloria será Y algún día hay más que una cruz Mi corona Jesús me dará Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús Sus desgracias Aleluya Y algún día feliz con los santos en cruz Para siempre su gloria veré Hoy yo siempre amaré esta cruz En sus grupos mi gloria será Y algún día hay más que una cruz Mi corona Jesús me dará En el monte calvado estaba una cruz En prueba de afuera y dolor Mas yo hago esa cruz Como murió mi Jesús Por salvar almas del pecador Hoy yo siempre amaré esta cruz En sus grupos mi gloria será Y algún día hay más que una cruz En sus grupos mi gloria será Y algún día hay más que una cruz Mi corona Jesús me dará Y algún día hay más que una cruz Mi corona Jesús me dará Aleluya Esperamos ese día glorioso Cuando Él nos dé esta gloria Aleluya, gloria a Dios Aleluya, junto a la cruz ¡1. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2 ¿.過 la cruz Je, por la cruz Tu salud Le dí Carisma Cada vez El honor El honor Corre 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 Corrant Corre 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 en Correna Ya me salvaje siempre el voto, a su nombre gloria. Hoy va la culto que le puse, cuán admirable te vuelve Dios. Ya con Jesús siempre viva, a su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, ya me salvaje siempre el voto, a su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, que grande gozo yo pude hallar, al encontrar en Jesús el voto. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya me salvaje siempre el voto, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya me salvaje siempre el voto, a su nombre gloria. gloria, donde cabor que perdido estás. Hoy esta fuente ven a gozar, paz y vergoner contra el voto. A su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya me salvaje siempre el voto, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya me salvaje siempre el voto, a su nombre gloria. Hoy esta fuente ven a gustar, paz y vergoner contra el voto. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Junto a la cruz con Jesús, junto a la cruz con Jesús. Junto a la cruz con Jesús, junto a la cruz con Jesucristo gloria. Ya me salvaje siempre el voto, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Gracias! ¡Gracias! Es el perdón ¡A su nombre! ¡Gracias! ¡Gracias! Damos gloria a Dios porque gracias a Él tenemos el perdón de nuestros pecados vamos a hacer una oración antes de pasar el tiempo a nuestro hermano Arturo de la predicación y en esta oración le vamos a pedir a Dios Que nos dé entendimiento de su palabra, que nos dé esa sabiduría para que podamos entender lo que hoy el mundo religioso está celebrando y nosotros estamos celebrando que nos dé ese entendimiento. Después de esta oración, le dejo el tiempo a nuestro hermano Arturo. Padre celestial, Dios eterno, Dios bueno, Padre celestial, te suplico Dios que tú seas Señor con nosotros en este momento. A tu nombre, gloria Dios, a tu glorioso nombre, oh Padre celestial, por lo que hiciste, Padre, por nosotros en aquella cuenta cruz. Oh, gracias. Gracias, Altísimo Dios, gloríficate, Padre celestial, ahora en este tiempo, Padre, que tu palabra fluya, oh Dios, en cada uno de nuestros corazones. De alba charé, que fluya, oh Dios, que nada obstruya, oh Dios, tu palabra, que fluya en cada casa, que fluya, oh Señor, en cada hogar, que fluya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te lo suplico. En el nombre tuyo, Padre, y se respete y reverencia en tu palabra, oh Dios Santo, en el nombre de Jesús, te lo suplico, oh Dios. Aleluya, bendito Dios, damos gloria a Dios, hermano, de gloria a Dios. Y este es su tiempo, hermano Arturo, Dios le bendiga, el tiempo está con usted. Amén. Amén. Si están oyendo, me digan, amén. Amén. Ah, ok. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de lo que ha acontecido hace mil novecientos noventa años. El domingo pasado hablábamos acerca del acontecimiento en esta misma fecha, por no decir en la misma semana, porque después de cuatro días, el Señor sintió la necesidad de orar por el terrible problema que tenía enfrente y que solucionar. Y él, dice en Mateo veintiséis treinta y seis, entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos, sentados aquí hasta que vaya allí y ore. Amén. Vamos a pedirle a Dios en este momento porque el Señor tome el control de este mensaje que pueda ser de bendición para los que creemos y pueda ser un impacto en las vidas de aquellos que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo. Oremos por esto, hermanos, para que Dios tome el control. Amén. Padre Celestial, Dios eterno, ahora te pedimos tu unción, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial. Que tu palabra, Señor, haga obra. Obasare que obaye nuestras mentes y corazones. Te pedimos, Señor, tu palabra es vida. Queremos vida, vida eterna, oh Dios. Tu palabra, Señor, nos da alimento, nos da fortaleza. Queremos, Señor, tu palabra, aleluya. Oh, Señor, danos ese deseo a cada persona, a cada hermano para que, Señor, escuchemos tu palabra de principio a fin en este momento, Dios. Lo que tú tienes preparado para nosotros, oh, altísimo Dios, ese manjar que tú tienes para nosotros, Señor, que lo disfrutemos y que luego, Señor, lo entendamos para poder, Señor, aplicarlo a nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en el hermano que va a ministrar, aleluya, basare, Jehová, basare, Jehová. Y fluye a tu poder, oh Dios, una vez más te lo pido, Padre. Fluye a tu poder, Señor, en cada casa, en cada hogar y en cada corazón. En el nombre de Jesús, te lo suplico, Dios Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, esperamos que esta palabra de Dios pueda llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y que el Señor nos dé un entendimiento, la comprensión de su palabra en esta noche. La escritura que acabamos de leer, dice que el Señor toma a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que era Jacobo y Juan. Y dice la escritura que comenzó a entristecerse, que angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Maestro, el Señor Jesucristo, estaba sintiendo la tristeza, la angustia, el dolor de lo que se le venía enfrente dentro de unos dos, tres días más adelante. Entonces ya vemos, como dice la escritura, el escritor, el evangelista Mateo dice, que él comenzó a entristecerse y angustiarse, dice la palabra, en gran manera. Creo que pudiéramos pensar que todos aquellos de nosotros, que si pudiéramos entender y conocer nuestro día, cuando nosotros partiéramos de este mundo, pudiera ser un problema moral, un problema psicológico y también un problema físico. El saber que pronto vamos a partir de este mundo. El Señor era un hombre, hombre, era un humano. Él tenía los sentimientos de un humano, como la tristeza, como la angustia, como el dolor, podría sentirlo. Y mire, saqué esta definición. La angustia, que dice que él estaba angustiado, quiere decir aflicción. La angustia descifrada en un diccionario, dice aflicción, congoja, ansiedad, inquietud, no hay tranquilidad. Quiere decir que el Señor tenía todos estos atributos en su cuerpo, en su pensamiento, en su ser. Tenía la aflicción, la congoja, la ansiedad, la inquietud. No había tranquilidad, obviamente, sabiendo el fin que le esperaba en esta tierra. La otra cosa que él tenía, dice el apóstol, el Mateo dice, que era tristeza. Y la palabra tristeza quiere decir que estaba afligido, estaba pesadumbrado, estaba melancólico. La melancolía es tristeza, es nostalgia, es depresión, oiga bien, depresión intensa, que está viviendo con un sentimiento de dolor moral y caracterizado por la inhibición de las funciones psicomotoras, o sea, del pensamiento y el deseo de morirse. Cuando él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, él está dando a entender estas palabras. Esta otra palabra, aunque no la dice aquí este Mateo, pero la dice Lucas, que después, dentro de un momento, la vamos a ver. Es la palabra agonía. La agonía que él sintió en esta oración que él iba a empezar a hacer ahí en el huerto del Getsemaní, para poder fortalecerse, como que él sabía que la oración lo iba a ayudar para pasar ese trance. La oración lo iba a ayudar para sobrepasar realmente ese problema fuerte que tenía. Agonía, agonía es extinguirse una cosa, agonía es extinguirse una cosa, momento de la vida en que se debilitan gradualmente las funciones vitales y que precede inmediatamente a la muerte, angustia y congoja del moribundo, pena o aflicción extrema. Esto quiere decir que esto era lo que estaba sintiendo el Señor cuando él fue al huerto del Getsemaní a orar. Dice, yéndose un poco más adelante, dice la escritura a Mateo 26, 39 al 46, se postró sobre su rostro. Oiga, escuche, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú, Padre Santo. Vino a sus discípulos y los salió durmiendo y dijo a Pedro, así no habéis podido velar conmigo una hora. Recordemos que el Señor los invitó, dice, porque estaban despiados, porque estaban frigidos, porque estaban tristes, los invitó a orar. Él sabía y entendía que sus mejores amigos, que era Pedro, Jacobo y Juan, podrían ayudarlo en la oración. Pero aquí resulta que cuando va a verlo, en su primer lapso que va a orar al Padre, regresa y ve a sus compañeros, a sus amigos, a sus discípulos que estaban durmiendo. Y le dice el Señor, oigamos estas palabras, amados hermanos y amigos que me están escuchando. Pero, velad y orad, para que no entréis en tentación, el Espíritu a la verdad está presto, mas la carne está enferma. Daba a entender, daba a comprender, daba el razonamiento que su Espíritu estaba ágil y presto, pero su carne estaba enferma. Dice que regresó otra vez, y dice otra vez, segunda vez, y otro, y oró diciendo, Padre mío, si no puede ser este vaso pasar de mí sin que yo lo vea, hágase tu voluntad. Estaba diciendo al Señor, Padre Celestial, a Dios Padre, estaba diciendo, pasa, pasa de mí este vaso, esta prueba, esto que estoy sufriendo. Pero él también estaba sometido a la voluntad de su Padre. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agradables. Dejándolos, juez de nuevo, lloró, tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y díseles, dormir ya, descansar. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantado, vamos, y aquí ha llegado el que me ha entregado. Realmente esto era una cosa triste. Realmente era una cosa lamentable, porque el Señor, después de tres años y medio, sus mejores amigos, que eran sus discípulos y muchos seguidores, le estaban volteando la espalda. Mucha gente de aquellos que le siguieron y le aclamaron en la entrada triunfal. Vemos aquí que van a arrestarlo. La palabra velar quiere decir estar sin dormir en el tiempo del sueño. Cuidar solícitamente de una cosa. Hacer de sentinela. O sea, velar, vigilar por la noche. Cuando el Señor le dice a los discípulos, no habéis podido velar conmigo, les dio a entender, no podéis haber dejado de dormir en este tiempo. Ser mi vigilante, ser mi sentinela, no pudiste hacer. La costumbre del Señor era orar a solas en ese lugar, en el Getsemaní. ¿Por qué oraba? Me hago esta pregunta. ¿Por qué oraba? Hemos dado la respuesta hace un rato de que él oraba, porque él sentía la necesidad de poder fortalecerse, de poder pedirle a su padre fortaleza. Dice un evangelista, dice que vino un ángel y le comportó en esa oración. Él moría allí en ese momento con esa agonía. Dice la Biblia que su sufrimiento al hogar, en Lucas 22, 39 al 46, dice, y saliendo, se fue como solía, o sea, como acostumbraba al monte de las olivas. Y sus discípulos también les hicieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo, orara, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra. O sea, usted agarra una piedra y la tira a donde llegue, más o menos a esa distancia, que en ese tiempo se usaba esa forma de medir. Y puesto de rodillas, oró. Hay un evangelista que dice, postrando su rostro en tierra. Quiere decir que él se hincó y hasta pegar su frente con la tierra. Realmente era una humillación completa al Padre Eterno. Y él decía, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo, confortándole. Aquí hay una cosa, hermanos, que podemos pensar. Y es que esa era una lucha que él tenía. El Señor, nuestro Señor Jesucristo. Todo hombre, humano, con los sentimientos de un humano, sentía que se moría. Sentía la tristeza. Sentía que moría, que agonizaba. Él, en ese momento de edad, Dios, no le contestó para lo que él quería. Él quería que pasara aquella prueba de él. Pero Dios le hizo entender que eso tenía que pasarlo. Pero él, el Padre, mandó un ángel, un ángel del cielo para comportarlo. Amén. Pudiéramos entender esto como una lección, amados amigos, hermanos. Que muchas ocasiones oramos por nuestras peticiones. Nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras peticiones. Y nosotros queremos una respuesta. Pero hay ocasiones que Dios nos da la respuesta que es fortalecernos para pasar esa prueba. Amén. Eso fue lo que hizo el Señor. Aleluya. Padre, Dios Padre lo hizo con el Señor, con su Hijo Jesucristo. Y estando en agonía, dice Lucas, oraba más intensamente. Oraba más intensamente, en agonía. Y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración, vino a sus discípulos, hallándolos, durmiendo de tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantados y orar, que no entréis en tentación. Invitándolos a que les ayudaran a orar. ¿Por qué necesitaba? Como muchos de nosotros, en ocasiones necesitamos la ayuda de alguien más que nos ayude a orar por nuestros problemas, por nuestras aflicciones. Aquí quiero aclararles algo. Acerca de lo que dice el escritor Lucas, que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Hay escépticos, hay incrédulos. No se diga a los que no creen en Dios y en su palabra. Que esto es imposible, pero no. Puedo decirles que esto es una realidad. En primer lugar, Lucas era médico. Era un escritor de este evangelio, pero no era médico. Era doctor. Entonces, vemos que esos escritos, y aquí les tengo tres pruebas. La primera se encuentra en Lucas 5.12. Y veamos cómo Lucas especifica sus expresiones. Diciendo que él era doctor, él especifica lo que hace el Señor Jesucristo. Lucas 5.12 dice, Estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de letra. Lleno de letra. El cual viendo a Jesús postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiar. Veamos que él especifica la frase lleno de letra. No dice leproso como otros. O sea, si no, él dice lleno de letra. Especifica. En Lucas 10.34 dice, Y llegándose, vendó sus heridas. Acuérdense del buen samaritano. Echándoles aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura. Llevó al mesón, llevóle al mesón y cuidó a él. Fíjese, especifica. Le puso vino y aceite. Esa era la medicina en aquel tiempo para esta clase de golpes y heridas. Y dice, y vendó sus heridas. Curó sus heridas. Lucas especifica lo que hizo médicamente, lo que hizo el buen samaritano. En Lucas 4.38 dice, Levantándose Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. Y la sogra de Simón estaba con una grande fiebre. Ni siquiera dice fiebre. Si no dice una grande fiebre, porque así estaba la sogra de Pedro. Y le rogaron por ella. Este Lucas especifica una grande fiebre. Su sistema era especificar estas cuestiones. Cuando vamos a esa parte donde Lucas, el médico, el doctor, dice, en el versículo 24 de Lucas 22, y estando en agonía, estaba muriendo. El señor, en esa situación, se estaba muriendo. Estaba agonizando. Así que sus gotas que emanaban de su rostro, eran gotas de sangre con sudor. Cuando dice oraba intensamente, especificamos ahora nosotros, en el sentido de la palabra, dando el significado de la palabra, intensamente, quiere decir, grado, grado de energía, con que se realiza una acción. Ya que hace a que ahí estaba toda la energía del señor Jesucristo en la oración. Ese grado de energía es físico y es moral. Oraba con ansiedad. Quiere decir que le daba énfasis, le daba clamor, y lloraba lágrimas. Y aquí está la prueba. Hebreo 5, del 6 al 9, dice, y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente, según el orden del hechicero, le dice Pablo, a los judíos, a los hebreos. El cual dice, o sea, el señor, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído, fue oído el señor, por su reverencial miedo, porque él tenía miedo, como lo expresó. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y con su mago, vino a ser causa eterna de salvación, o de salud a todos los que le obedecen. No para todos, sino nomás para los que obedecen, y lo aceptan. Las gotas de sangre, está comprobado por médicos, por doctores, está realmente comprobado, por la ciencia médica. La debilidad física, el sufrimiento del horror anímico, se produce, en una manera actual, en la que el sudor, emana con sangre. Y, quiero decirles, entre paréntesis, que a mí me pasa, en esta mano, cuando tengo una presión grande, se me sale la sangre. Dice una hija mía, que está ponchada, mi vida. Según, el doctor, me ha de galego, apréndalo bien, y búsquelo en las computadoras, si quiere, para que vean, que no la estoy mintiendo, ni inventando, nombres. Esto es real, esto es verdadero. Esta investigación, la hizo este doctor, que su nombre es, mea, o mil, quizás se pronuncie, de galego. Dice, hay casos, en que la presión mental, es tan grande, que los polos de la piel, se dilatan, ya se abren, y pueden salir, sudor, con sangre. Aquí, vamos a hacer, y yo les voy a hacer, con todo respeto, una invitación. Getsemaní, es un símbolo, del lugar, propio, para orar, por el Señor. Nosotros podemos tener, también un Getsemaní, quizá en nuestra casa, en el campo. No sé dónde, pero escoger un lugar, para buscar, el ayudo, el ayuda, el auxilio, de nuestro Dios celestial, en nuestros problemas, en nuestras aflicciones, buscar, esa ayuda. El Señor, invitó a los discípulos, cuando les dijo, vamos, acompáñenme, ahora, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Aunque los discípulos, dicen que, los halló, durmiendo, y no, pudieron, velar con el Señor, ese tiempo, ayudándole a orar al Señor. Hay una cosa, que yo quiero, declarar aquí, si nos vamos, a la historia, el enemigo, el diablo, que el Señor, lo reprenda, venció, al humano, en un huerto, en el huerto del Eiffel. En este huerto, el enemigo, trató de vencer, al Señor Jesucristo, de que no fuera a la cruz. Y parece, como que él, lo estaba logrando, cuando él decía, Señor, pasa de mí, este trato, pasa de mí, esta copa. Pero no, lo que yo quiero, sino lo que mi papá, pero no, allí, el que fue derrotado, fue el diablo. En ese huerto, en el huerto del Eiffel, venció el diablo, al humano, a Adán, al primer Adán, como dice Pablo, a las iglesias, el primer Adán, fue vencido, por el enemigo, en el huerto del Eiffel. En el huerto del Jechamaní, el enemigo, fue derrotado, por el hijo del hombre, en un huerto. Este era, el segundo Adán. Veremos, amigos, la oración es un contacto. La oración, es una relación con Dios. Es una plática, con Dios. Miren lo que dice, la carta del apóstol San Pablo. Hay alguien, alguien ha dicho que nosotros, los cristianos, los evangélicos, no creemos en los santos. Yo creo en los santos. San Pablo, si pudiéramos hacer lo que, San Pablo nos aconseja, seríamos otra clase de personas. Amén. Filipenses 2, del versículo 5 al 11, dice, oiga bien, oiga estas palabras, este consejo de Pablo, a la iglesia de Filipinos. Haya pues, haya pues en vosotros, este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? Este sentir del dolor, que si yo Cristo, podamos sentirlo nosotros. El dolor de la cruz, el dolor del pecado, el dolor de la muerte. Sentirlo. El cual dice, Jesús Cristo, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación, ser igual a Dios, porque él era Dios. Sin embargo, dice la escritura, se anonadó a sí mismo, o sea, se humilló, él dijo a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en el, en la condición como hombre, se humilló a sí mismo. Hecho obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz. Y lo vemos, en estas partes, de las sagradas escrituras. Siento Dios, se hizo hombre. Siento rey, se hizo siervo, y él sufrió la muerte, la muerte de cruz. Esta noche, hoy día, hace 1390 años, se logró, para que el padre le diera fortaleza, para poder llegar a la cruz. El enemigo sabía, que si él podía, derrotarlo allí, en ese puerto del Getsemaní, él ganaba, toda la humanidad, para siempre. Pero nosotros, debemos el grande amor, del padre, que nos dio a su hijo, Jesucristo, para que muriera, por los pecados del mundo. Gloria a Dios. Oh, amigo, hermano, persona que me está escuchando, dice que Dios, lo ensalzó, a lo sumo, y diole un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre, de Jesucristo, se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y de los que están en la tierra, y de los que están debajo de la tierra. Estos son los que, han muerto, pero que estaban en el paraíso. Aleluya. Y toda lengua confiese, que Jesucristo, toda lengua confiese, que Jesucristo, toda lengua confiese, que Jesucristo, es el Señor, a la gloria de Dios Padre. el grito Dios. Sí, amén. Están tristes, amigos, hermanos, están afligidos, hermanos, están angustiados, por lo que hoy estamos viviendo, por lo que hoy estamos pasando, con este virus, tremendo. Estamos preocupados. Yo estoy preocupado, pero yo, todos los días, en la mañana, y en la tarde, voy al Señor, y Señor, le digo, dame la paciencia, dame la fe, dame la confianza, la esperanza, en ti, Señor. Sí, Señor. Estamos afligidos por la familia, preocupados por la familia, por los hijos, por nuestros hijos. Vamos a llevarle al Señor, nuestra aflicción, nuestra tristeza. vamos a llevarle a Él, todas las pruebas, a llevarle a Él, todas nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, vamos a llevárselas a Él. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que están cargados, y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso, y humilde de corazón, y hallaréis descanso, para vuestras almas. Esos cansados, por la maldad, por el pecado, por las angustias, por las aflicciones, por todo, una carga que nos lleva, Él no la puede quitar. Pero oiga esta noticia, no hay problema más grande, que Dios no resuelva. No hay montaña más alta, que Dios no la mueva. No hay tormenta más negra, que Dios no la calme. No hay dolor, ni angustia, que Dios no la salve. Y dice el coro, si Él llevó las cargas del mundo, sobre sus hombros, también tus cargas, amigo, hermano, hermana, tus cargas, Él las llevará. Sí, amén. Y si Él llevó las cargas del mundo, sobre sus hombros, las cargas, que a ti te agobian, Él las llevará. Sí. Yo voy a hacer una oración, mientras, oiga este himno, oígalo, escúchelo, y medítelo, porque Dios es todo poderoso, porque Dios es mi semicondria, y se compadece de los ojos, porque Dios tiene piedad, Señor. Jehová, Dios eterno, bendito Jehová. Te ruego por cada uno de aquellos que han escuchado este mensaje, Señor. Toca su vida, Señor, aquel que tiene problemas, que tiene angustias por su esposa, por su esposo, por su hijo, por el trabajo, Señor, por la situación que estamos viviendo, Señor, lleva nuestras cargas, Padre, lleva nuestras cargas, Señor, llévalas de un día, todos aquellos, Señor, que están cargados, 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 como el Hijo del Donado, Jesucristo, Él nos hará descansar, Él las llevó hace mil novecientos noventa años, ahí en la cruz del Caliario, allí las colocó en su sombra, y allí en la cruz del Caliario, enclavó esa ley, que nos hacía morir, físicamente, esa ley, que nos hacía ser cautivos, esa ley, que nos hacía ser culpables, ahora la cruz del Caliario, allí tenemos, nuestra salvación, como decía el canto, que acabamos de entonar, hoy o siempre, amaré esa cruz, porque no puede haber Cristo sin, cruz sin Cristo, vamos a la cruz, vamos al Señor, vamos al Señor, y vamos a pedirle a Él, su misericordia, su gracia hermano, la necesitamos para pasar, sobrepasar, todas estas crisis, todos estos problemas, todas estas aflicciones, vamos a apositar, los hermanos, Padre celestial, Toma en tus manos, Señor, a todas las personas que están oyendo este mensaje, toca su vida, Señor, resuelve sus problemas, Padre Celestial, resuelve nuestros problemas, Pablo, resuelve. Danos la paz, esa paz que tu Hijo amado Jesucristo dijo, que no es la paz que da el mundo, sino la paz que tu Hijo amado Jesucristo dijo. Te lo ruego, te lo suplico, te lo dices, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su atención a los amigos y hermanos que nos están escuchando. Y Dios les bendiga, mi deseo es que el Señor los bendiga. Y mi oración es que el Señor los bendiga y los paga. Hermanos, buenos días. Gracias, hermano Arturo. Damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado nuestro hermano. Y yo siento orar. Tenemos una petición de nuestro hermano Mago. Y Dios conoce las dos situaciones que ella nos pidió ayer, que oráramos. Y estamos orando aquí nosotros, pero ahora quisiera que toda la iglesia junta oráramos. Y si usted tiene alguna petición también en su hogar, vaya, ahorita ya oímos el mensaje en ese sacrificio. Él llevó, cargó todos nuestros problemas, todas nuestras enfermedades, así lo dice el profeta Isaías. Y vamos a confiar en Dios, pero en esta vez vamos a orar por esta petición que nos expuso nuestra hermana Mago. Y que ella también, con toda su familia va, Dios, la ayude y que todos sean salvos. Y hay bastantes personas en la iglesia local, hay personas que no son salvos. Y vamos a orar por eso también, porque cada casa, todos, todos seamos salvos. Y cuando el Señor venga, nos vayamos con Él. Oramos todos juntos. Padre celestial, Dios eterno, bendito Dios, ahora, Señor, te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, con nuestra hermana Mago, que tú obres, Padre, en estas dos peticiones que tiene Padre. Aleluya. Tú des, Señor, la sabiduría, tú des la libertad, tú des la paz, Señor, en cada uno de estos dos corazones, Señor, que tú conoces. Glorifícate, oh Dios, con tu poder y tu gloria. Aleluya. Glorifícate, oh Cristo Santo. Derrama tu paz sobre cada uno de ellos, Señor, y dales victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, por cada casa de nuestros hermanos, hermanas, Señor, que hay integrantes de la familia, que no son salvos. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que tú toques sus corazones, Padre. Que hoy, en este momento, en este mensaje, oh Dios, que han escuchado, que tú obres, Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Sálvalos, Señor, sálvalos a su corazón, Señor, tierno, Padre. Quita ese, Señor, corazón duro y transforma. Abastaré en el nombre de Jesús. Quita ese corazón de pecado y santifícalo. Quita ese corazón, Señor, Padre, que no te agrada. Y haz un corazón que te agrade, Señor, en todo momento, en el nombre de Jesús, Señor, también en cada casa, Señor. Te pido, oh Dios, que tú obres, Padre Celestial, llevando salvación. Por eso, Señor, moriste en esa cruz. Por amor, Señor, para con nosotros. Por el amor, Señor, que tú, Señor, nos diste a través de ese sacrificio. Señor, que lo podamos entender, oh Dios, para nosotros amarte. Aleluya, para nosotros amarte como tú nos amas, Padre Celestial. Gloríficate, oh Dios eterno, en cada casa, Padre, en el nombre de Jesús. Gloríficate, Dios, con tu poder y tu gloria. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos oyes. Y confiamos en Cristo, que Él es el que va a contestar estas peticiones. Y vamos a hacer ya una última oración y damos gracias por todos aquellos que se conectaron por Zoom y los que están en lo que es en Facebook y los que nos van a ver por YouTube. Y vamos a dar gracias a Dios por ellos. Y hermano, sigamos continuando haciendo nuestras oraciones como estamos en las casas. Y también no nos reunámonos en estos tiempos que tenemos para unidos, alabar a Dios y glorificar a Dios. Sé que es un poquito diferente. No tenemos los aparatos que necesitamos para tener un buen sonido, una buena imagen y también el conocimiento. Pero Dios nos ayuda, pero Dios va a hacer grandes cosas. Óigalo así. Dios va a hacer grandes cosas con lo que tenemos. Y me acuerdo de Moisés, que un día un hermano predicó que Moisés hizo grandes cosas con lo que tenía en su mano y fue una vara. Así es que con lo que tenemos nosotros, Dios va a abrir mares y vamos a pasar en seco todas las pruebas. Vamos a dar gracias a Dios juntos en oración. Únase conmigo en oración dando gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra dada. Te damos gracias por el tiempo que nos da, Señor, para estar, Señor, en comunicación contigo, en comunión contigo. Padre, por mis hermanos y mis hermanas, te doy gracias, Dios. Por cada oyente, Señor, te doy gracias, Padre. Que tú vas a hacer grandes cosas, Padre, y grandes cosas, porque el tiempo está cerca. Tú vas a hacer grandes cosas, Señor eterno, en este mundo. Y te doy gracias por tu misericordia, porque nos estás dando, Señor, una oportunidad más, Señor, para ser, Señor, transformados por tu amor. Nos estás dando una oportunidad más de reflexionar en nuestra vida y componernos. Nos das una oportunidad más, Padre, cada día, Padre, cada día, aleluya. Es un llamado tuyo para componernos, Señor, porque tú vienes pronto. Bendice cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven, cada varón. Señor, bendice a todos. En el nombre de Jesús te doy gracias por este servicio. Gracias, Dios. Amén. Y damos nuestras tres glories a Dios, no por costumbre, sino declarando que el Dios al que servimos y alabamos es un solo Dios en tres personas. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A la letra de tres, uno, dos, tres. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Y gracias. 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 Gracias.